Ya son más de 28 años trabajando por los derechos de las niñas y la igualdad de las niñas. En Piura, nuestros proyectos llegaron a más de 117 mil personas, incidiendo por la educación, el emprendimiento, la protección contra la violencia y los derechos sexuales y reproductivos. De igual manera en Lima, impactando a más de 200 mil personas, donde además trabajamos por espacios laborales seguros y por una educación emprendedora. En Loreto, contribuimos a disminuir la tasa de embarazo adolescente, erradicar la violencia de género, garantizar la seguridad y la educación de más de 60 mil personas. En Cusco, trabajamos por una infancia digna, empoderamiento y protección de más de 7 mil personas. En Tacna y Tumbes, apoyamos a combatir la discriminación y la violencia, para más de 185 mil personas refugiadas e inmigrantes. ¿Te imaginas a cuántas personas más llegaríamos si te unieras? Plan Internacional por un país con más igualdad.